Estamos de regreso en la entrevista central del Despertador de este miércoles, vamos a conversar con Carlos Pimentel, Carlos es el actual director ejecutivo de participación ciudadana, también será a partir del 16 de agosto el próximo director de la dirección de contrataciones públicas. Carlos querido, buenos días, que bueno que puede estar con nosotros en el Despertador en el día de hoy porque tenemos muchas interrogantes. Hay muchas, muchas, muchas preguntas para Carlos Pimentel. Obviamente, como él ha desempeñado en la República Dominicana un papel tan destacado respecto de la transparencia y la necesidad de un manejo público de los fondos públicos, ahora ya no es discurso. Ahora va a estar prácticamente enfrentado a la obligatoriedad de decidir cosas en relación con esa transparencia que proclamaba Ana. Bueno, nos hemos preguntado mucho, incluso Rosa, Ricardo Nieves y yo hacíamos una pequeña reflexión el día de tu nombramiento. ¿Tú eres algo así como un aviso rara en una estructura de gobierno en la tradición de la República Dominicana? ¿Qué crees tú que va a encontrar como valladares, como cosas que puedan obstruir la práctica de tu forma de pensar en un sistema que es imprevisible, que uno no sabe muchas cosas hasta que no está dentro de él? ¿Tú estás preparado para esa batalla, para esa lucha? Primero, muy buenos días, don Andrés y Rosa y a todos los dominicanos y dominicanas que están en sintonía en este momento. Estamos conscientes del gran reto, del gran desafío que hemos asumido de aportar nuestros conocimientos y nuestra experiencia para fortalecer el sistema de contrataciones en la República Dominicana, que sin lugar a duda es una de las áreas más sensibles del Estado Dominicano por los volúmenes de recursos que se canalizan para las contrataciones de bienes, servicios, obras, concesiones y que es necesario dotarlo de todas las políticas, herramientas, normas, previsiones que garanticen un uso eficiente y racional de los recursos públicos. Teniendo claro y muy en cuenta que el Estado Dominicano debe contratar, tiene que adquirir bienes y servicios, pero que lo debe hacer sobre la base de los principios, los principios establecidos en el marco normativo, pero además con los debidos controles y la debida transparencia. No hay duda que las contrataciones públicas es una de las áreas donde históricamente en el país se registran mayores casos de corrupción y donde existen mayores riesgos de corrupción. El sistema de compra y contrataciones inciden de manera directa, de manera indirecta, participan distintas entidades del Estado Dominicano y establecer niveles de coordinación, niveles de colaboración, cada una de ellas con sus funciones y su competencia, será un elemento fundamental para garantizar el cumplimiento del deber que la Ley 340-106 pone en nuestras manos. Estamos conscientes de que tenemos desafíos y que tendremos que tomar decisiones que conduzcan al fortalecimiento del órgano rector de las contrataciones y esas medidas irán orientadas en primer término, medidas inmediatas que dependen directamente de la dirección del órgano rector y otras medidas que vamos a procurar que necesariamente implicarían reformas normativas. La Ley 340-106 debe ser modificada, debe ser adecuada y debe ser adecuada en dos direcciones. Una, que es la esencia del sistema de compras y contrataciones, es garantizar la participación amplia de proveedores, garantizar la competencia, garantizar la publicidad y garantizar la agilidad de los procesos de contrataciones. Los procesos de contrataciones tienen que ser ágiles, tienen que ser ágiles y tienen que permitir que los entes del Estado Dominicano puedan contratar y adquirir bienes y servicios. Y además, que esto lo puedan hacer con los debidos controles, con las debidas medidas de transparencia. Eso será necesario, buscar ese justo equilibrio. Porque sabemos que en este momento hay procesos que se hacen muy lentos, que dificultan que una entidad del Estado pueda adquirir bienes o servicios. Y además, sabemos también las limitaciones relacionadas con los controles que deben existir para garantizar mayores niveles de eficacia en las contrataciones. Eso va a ser, sin lugar a dudas, aspectos que vamos a tener en cuenta, que vamos a contribuir para que el sistema se pueda fortalecer. Y además, hay otras normativas complementarias que están pendientes, que será necesario también desde una gestión con otras entidades del Estado poder impulsar. Y esto de la mano y el acompañamiento de la cooperación internacional, que también juega un rol sumamente importante. Sobre todo, el sistema de Naciones Unidas. No olvidemos que el Estado Dominicano ha firmado, ha ratificado, una convención anticorrupción de Naciones Unidas, que tiene medidas, recomendaciones que no se han impulsado, que no se han implementado. Otras sí. O la Convención Interamericana contra la Corrupción, entre otros instrumentos internacionales que nos permiten tener un marco de referencia para impulsar el fortalecimiento del sistema. Estos serán aspectos importantes y nodales. Pero también estamos conscientes que con las disposiciones normativas y con lo que tenemos, debemos y vamos a actuar. Porque también, no obstante, las reformas que necesitamos a la ley, entendemos que la ley tiene herramientas que permiten avanzar mientras se generan los cambios normativos. Y en esas dos direcciones está orientada el plan de trabajo para los primeros meses de la gestión en la dirección de compras y contrataciones. Carlos, hay algunas personas, sectores, que aunque reconocen su fortaleza profesional y técnica para dirigir contrataciones públicas, le han calificado hasta de oportunista y que en el pasado reciente también le decían PRMista y aseguran que con usted aceptar esta designación se consolida su hipótesis. Porque de estar en participación ciudadana, que es una organización no partidista, a asumir un cargo ya ellos le entran en el renglón de PRMista. ¿Qué usted tiene que decir al respecto? Bueno, lo primero es que la decisión de aceptar una función pública es una decisión estricta y exclusivamente personal que no involucra a participación ciudadana, que yo no voy a la función pública como representante de participación ciudadana, pero tampoco voy como representante de ningún partido político. Que voy a una función pública porque así se me ha solicitado, se me ha pedido, no fue una decisión fácil, fue una decisión que yo pensé, que yo sopecé, siempre hemos respetado la función pública y consideramos que servirle al Estado Dominicano siempre va a ser un honor. Nuestra trayectoria y nuestra práctica pues marcarán cuál será nuestro rol y cuáles serán las funciones que nosotros hemos asumido. Hay que indicar que yo no tengo ningún vínculo orgánico con el Partido Revolucionario Moderno, con el presidente Luis Abinader, antes de ser presidente electo, tuve la oportunidad de conversar en una ocasión con él en el marco de mis tareas como director de participación ciudadana y precisamente esa fue una de las razones que me hizo pensar y decidir asumir la función. Porque solamente pensar por qué el presidente electo pone en manos una dirección tan sensible, tan importante en mi persona, que no soy un allegado al partido, que no tengo ningún vínculo de otra naturaleza, sino simplemente por mi trayectoria y mi experiencia con el tema de compras y contrataciones. Pero además en el mismo momento yo pues veía algunas de las designaciones que se han realizado también y que me llena de mucho orgullo pues compartir con funcionarios anunciados hasta ahora designados y otros que serán designados en el futuro con una trayectoria, con un compromiso, con capacidades técnicas en el área que será designado que verdaderamente también se convierte en una esperanza de poder tener un equipo de trabajo al interior del Estado y del gobierno dominicano que podamos impulsar reformas importantes. ¿No le da miedo ser encasillado como PRMista, Carlos, en lo adelante? ¿Perdón? Que si no le da incomodidad ser encasillado como PRMista en lo adelante porque va a ser parte del gobierno del PRM. No, eso no me preocupa. Yo me considero un servidor del Estado en esta oportunidad, en un periodo que el gobierno será del Partido Revolucionario Moderno. Yo entiendo que tengo mis funciones muy claras establecidas en la ley 340-06, cuáles son las competencias del órgano rector y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ir a cumplir las funciones que tenemos asignadas por ley, ir a hacer valer las competencias que tiene el órgano rector. Y ese tipo de cuestionamiento, honestamente, no me voy a entretener en eso. Yo entiendo que la República Dominicana pasa por un momento que necesita poner el ojo, poner la cabeza en los aspectos estratégicos, en los aspectos centrales. Y uno de ellos es optimizar las compras y las contrataciones, donde hemos identificado que el Estado Dominicano puede tener importantes ahorros. Importantes ahorros solamente haciendo cumplir la ley. Y en la medida que podamos tener importantes ahorros, reduciendo el dispendio, reduciendo el despifarro de los recursos públicos, en esa misma medida, el Estado contará con más recursos para invertir en los aspectos que verdaderamente son prioridad. Y una prioridad en este momento, sin lugar a pensarlo, entiendo que será lo relacionado al tema sanitario. Entonces, en esos son los aspectos que estamos concentrados en este momento, en los aspectos estratégicos, en las acciones que tenemos que tomar, inmediatamente después del 16 de agosto. Bueno, Carlos, una gran cantidad de acciones dolosas se realizan en el país a través de la manipulación de las licitaciones. Todos sabemos que esa es una práctica inveterada en la sociedad dominicana y a partir de la cual se escapa una cantidad enorme de millones, porque hay gente que hace licitaciones. Hay instituciones que no han sido nunca auditadas y que manejan volúmenes extraordinarios. Por ejemplo, Inavíe, la organización del Ministerio de Educación que compra millones y millones diarios. Yo no conozco, y lo busqué anoche, un expertí que le haya hecho la Cámara de Cuentas, etc. Ni unas instituciones que manejan el agua. A mí me llevaron papeles antes de anoche sobre una de esas instituciones en las cuales hay un recuego de ese tipo. ¿Qué va a hacer, compras y contrataciones, para darle a las falsas licitaciones, para tratar de controlar esa forma de burlar lo que la ley establece y hacerse con unos cuartos a partir de fórmulas legales? Porque se hacen las licitaciones, pero son amañadas, etc. Lo primero sería tomar las previsiones de políticas y herramientas que permitan la detección temprana de posibles irregularidades o posibles intentos de violentar el proceso normativo. Y en ese sentido, entendemos que el registro de proveedores debe ser un instrumento mucho más activo para la prevención y para la detección de conflictos de interés y de incompatibilidades. De igual manera, entendemos que el portal transaccional es una herramienta importante, necesaria, que se debe seguir fortaleciendo para que se convierta en un instrumento, además de gestionar los procesos, además de tener información que garantice la publicidad, pueda ser un instrumento de trabajo para la prevención y la detección temprana. Me parece que es un elemento muy importante. Por otro lado, el órgano rector debe ser el acompañante de los órganos de control, de manera muy particular, la cámara de cuenta. Cuando la cámara de cuenta pueda estar realizando auditorías específicamente vinculadas a las contrataciones públicas, pues el órgano rector, con su expertise técnico, puede perfectamente acompañar esos procesos. Y por qué no, cuando el órgano rector también identifique algunos indicios de irregularidad, pues perfectamente puede iniciar investigaciones y puede también acompañarse, solicitar a la cámara de cuenta a sus niveles de apoyo. Y eso mismo pasa con el Ministerio Público. Por eso hemos señalado que inmediatamente se designe el nuevo o la nueva Procuradora General de la República. Estaremos estableciendo niveles de coordinación interinstitucional, de manera que quede muy claro cuál va a ser los mecanismos de trabajo conjunto y coordinado entre la Dirección de Compra y Contrataciones y el Ministerio Público. De manera que, cuando identifiquemos procesos que puedan tener soluciones de índole administrativo que están bajo la competencia del órgano rector, pues perfectamente tendremos todas las funciones y toda la competencia para actuar. Pero en otros casos, pues entendemos que actuaremos en coordinación, acompañando al Ministerio Público en tareas que vinculan a las contrataciones públicas. Y por eso es muy importante tener mucha claridad de esos mecanismos de coordinación entre el Ministerio Público y la Dirección de Compras y Contrataciones y vamos a hacer todo el esfuerzo que sea necesario en esa dirección. Carlos, ¿de inicio ustedes van a hacer alguna modificación a la plataforma de compras y contrataciones? Porque, por ejemplo, yo lo he entrevistado a usted cuando hemos trabajado estos temas para el informe y hemos visto con mucha frecuencia las compras por excepción y también esos llamados a concurso que son literalmente al vapor. Hacen el llamado ahora y tienen los oferentes una hora, dos horas para completar el expediente. Cuando hemos preguntado a la directora y a la Dirección Actual de Compras y Contrataciones nos dicen que eso es la plataforma. Y hablando de compra de excepción, si usted piensa realizar una investigación con yo creo la más dantesca que se ha hecho en el país que son los 11.550 millones de pesos otorgados en el Ministerio de Obras Públicas para la compra de hormigón asfáltico caliente. Con relación a los procedimientos de excepción tanto los de urgencia, emergencia o los procedimientos de exclusividad sin lugar a dudas presentan siempre riesgos importantes y hay que prestarle una atención especial a cada uno de estos procedimientos sobre todo para conocer las motivaciones que llevaron al ente contratante a utilizar una de las excepciones y con relación a los tiempos pues la ley es muy clara cuáles son los tiempos en cada uno de los procesos será pues necesario es un compromiso velar por el correcto cumplimiento de las disposiciones normativas. El portal transaccional me parece y será parte del proceso de evaluación en los primeros días en las primeras semanas es un instrumento importante que lo valoramos que lo apoyamos y que entendemos que debemos pues potenciar aún más el portal transaccional todavía pues resiste importantes cambios para hacerlo más operativo más amigable y que la información sigue estando disponible para el ejercicio de control de los entes del estado pero también para el ejercicio de monitoreo de la ciudadanía y para el periodismo de investigación con quienes seguiremos trabajando de la mano como lo hemos hecho toda nuestra vida lo único que ahora desde una función que me tocará no solamente decir cuál es la irregularidad decir lo que se debe hacer sino me tocará decir y me tocará hacer y sin lugar a dudas es un compromiso que tengo con la sociedad y con el periodismo de investigación seguiremos trabajando de la mano como lo hemos hecho siempre en cada uno de estos casos y estaremos tomando decisiones cuando así lo corresponda existen múltiples contratos que tienen la característica del contrato de asfalto del 11.500 millones eso debe ser obviamente analizado debe ser revisado y por un elemento muy importante y es que todo indica que en ese caso no hubo un proceso de contratación de los establecidos en la ley de compras y contrataciones o sea la ley de compras y contrataciones establece cuáles son las modalidades para contratar o es una licitación nacional o internacional o es una licitación restringida o es una comparación de precios o es un sorteo de obra o una subasta inversa y en este caso pues ninguno de esos procedimientos se agotaron lo que quiere decir que no existe un proceso de contratación en el marco de lo que establece la ley de compras y contrataciones y me parece también que ese caso debe ser pues analizado a profundidad no solamente con la participación de la dirección de compras y contrataciones sino que el ministerio público debe apoderarse inmediatamente de ese caso y en los aspectos técnicos en los cuales la dirección de compras deba opinar pues estaremos pues haciéndolo con todo el rigor que nos ha caracterizado siempre hay muchas respuestas tardías en lo que respecta a las investigaciones de la cámara de cuentas es más en este momento ya uno ni siquiera sabe la cantidad de expertis que se han hecho a instituciones públicas que creo que van al poder legislativo y que la cámara de cuentas después se independiza de ellos hay casos en los cuales está involucrada la oficina de compras y contrataciones del estado en realidad se piensa agilizar estos procesos de investigación tanto en lo que respecta a los resultados que evacua la cámara de cuentas como a lo que pueda detectar la oficina de compras y contrataciones para ser remitido hacia el poder judicial cuando me refiero a la cámara de cuentas estoy refiriendo a la institución como tal a la que crea la ley 10.04 y a la que tiene funciones y competencias muy claras pero también estamos muy claro y muy convencidos de las limitaciones y de las debilidades de los actuales miembros de la cámara de cuentas tenemos la ventaja que en este año también toca la sustitución de los miembros de la cámara de cuentas y será un momento importante para que el congreso nacional pueda dotar al país de miembros de la cámara de cuentas con la integridad con la capacidad con la interesa que puedan ir a esta institución a esta institución del estado a devolverle la confianza a convertirla en una institución que verdaderamente sea un ente de control y fiscalización de los fondos públicos y en esas condiciones pues la coordinación la interacción con los entes de control será fortalecida en la república dominicana en la medida que logremos una designación de los nuevos miembros de la cámara de cuentas con esas características y por eso esperamos anhelamos la designación de un procurador una procuradora y los demás entes de control porque el sistema necesita coordinación necesita mucha planificación y mucha acción que es lo que la sociedad dominicana está esperando en este momento y ese es el compromiso que de la dirección de compras hemos asumido Carlos finalmente las contrataciones que se están haciendo ahora se está llamando a concurso en varias instituciones a través del ministerio de la administración pública en estos momentos hay puestos de contrataciones públicas de compras y contrataciones que están llamando a concurso en estos momentos en el ministerio de la administración pública usted como va a ser la cabeza ya a partir del 16 de esa institución que pretende hacer con esos empleados yo conté por lo menos cuatro que ya sabemos que cuando concursan pasan a la carrera administrativa y están en la institución que usted va a dirigir la contratación de servidores públicos es una responsabilidad del ministerio de administración pública y el ministro anunciado para ser designado el licenciado Darío Castillo pues tendrá las funciones y las competencias para conocer revisar y trazar la política del empleo público en la República Dominicana con lo que se relaciona a las compras contrataciones de bienes servicios y obras pues hemos indicado que el Estado dominicano debe continuar su funcionamiento y la administración pública debe continuar su funcionamiento y que es necesaria la adquisición de bienes y servicios que sean necesarios esenciales para que el Estado siga funcionando y garantecemos la continuidad de este pero que existen otras contrataciones que la prudencia indica que no deben aperturarse procesos nuevos y de hecho el órgano rector envió una comunicación a todos los entes del Estado donde le indicaba que se abstengan de aperturar procesos nuevos en los casos que no sean esenciales para el funcionamiento de la administración pública esos casos en los cuales se insiste en procesos que no son esenciales y que se están utilizando las excepciones de urgencia o de exclusividad esos casos pues tendrán que ser revisados para identificar el nivel de cumplimiento de la ley de compras y contrataciones existen contrataciones que se tendrán que realizar en este periodo de transición por ejemplo vinculadas a adquirir insumos médicos pues obviamente eso tiene que continuar y debe continuar sobre la base de la coordinación de las autoridades actuales y las autoridades entrantes a partir del 16 de agosto si precisamente el presidente electo Luis Abinader habló de que las compras que tengan que ver con insumos médicos se van a realizar a través de la OPS no es subestimar a compras y contrataciones para poder ser veedor de este tipo de compras y dejarlo de mano de un organismo internacional no? es un mecanismo establecido es un mecanismo que se utiliza por un acuerdo muy claro con la OPS esto permite consolidar las compras permite que la compra del Ministerio de Salud de Promesa y del Servicio Nacional de Salud se puedan hacer consolidadas y que no sean procesos individuales de cada una de estas entidades y además permite ir al mercado internacional adquirir insumos médicos que en los actuales momentos existen niveles de dificultades niveles de escasez entonces esto es un mecanismo muy utilizado y que nosotros entendemos que puede dar buenos resultados en este momento y por eso pues el presidente anunció ya este mecanismo que no es excluyente no es un mecanismo que está al margen del sistema de compras y contrataciones sino es un mecanismo que se utiliza en un estado de emergencia como el que tenemos donde hay que adquirir insumos médicos y donde el Estado Dominicano como parte de la Organización Panamericana de la Salud existe un acuerdo muy claro y específico que se permite agotar estos procedimientos de hecho este mecanismo nosotros lo veníamos sugiriendo lo veníamos planteando desde marzo de este año cuando inició la pandemia como único mecanismo que permita que el Estado Dominicano pueda adquirir bienes y servicios vinculado a la situación sanitaria y que lo pueda hacer en el mercado internacional en grandes volúmenes gracias Carlos por estar con nosotros sabemos que va a estar en participación hasta el día 14 usted está de más decirle el papel que ha jugado en esa organización que ha desempeñado un papel bastante importante en nuestra sociedad y como van a elegir Carlos y cuando ya su sustituto en participación ciudadana bueno participación ya seleccionó una comisión de concurso y evaluación y en los próximos días pues me imagino que ya se hará público el anuncio de concurso para la selección del nuevo director o directora de participación ciudadana gracias muchas gracias Carly gracias a Carlos Pimentel él será a partir del 16 de agosto el director de compras y contrataciones públicas actualmente y hasta el día 14 será el director ejecutivo de participación ciudadana por estar con nosotros en la entrevista central de hoy vámonos a una pausa ya regresamos con la segunda hora estoy en especial de cumpleañeros Dios mío tengo 100 y quiero cumplir en el día de hoy ya regresamos gracias por ver el día 14 de cumpleaños y nos vemos en el día 14 Gracias.